O sea, ¿los cuantos años dijiste, ya me quería pelar? Pues, güey, yo sí me acuerdo que en el 98, después del mundial, no entendió el sarcasmo, le dije, son las con Z. No, o sea, como de, está, 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 pinche, recetidos, contra pa' comer, no sé qué. Y le dije, son las con Z, nada más. A aquel doctor también le dio amnesia. ¿Por qué? Recibió un golpe fuerte. Oye, mamá, ¿y cómo jugaba Luis García? ¿Llegaste a preguntar? Estaba enamorada de él. Yo, hermanos, ¿sí? ¿Estaba enamorada de él? Yo también le he dado. Vamos tarde, acelérale en el gol. Esto es una verdadera vergüeña, doctor. Ahí yo conocía a doctor. Cabrón, se ve más joven ahora. Sí te ves mejor, doctor. Tenía bien, sí, pelón, o sea, huevos. Ese era como de chayotito, o sea, pelón, o sea, pelón. Era como de cocalis. No, no, porque ni siquiera era chá, no era chido. O sea, ¿los cuantos años dijiste, ya me quedé pelón? Pues, güey, yo sí me acuerdo que en el 98, después del Mundial, que aparte tuvo que ver cuando me dijeron si de Lorenza mamá, ahí se me cayó el pelo cabrón. O sea, ahí fue un tema donde se me cayó mucho el pelo. Y entonces ahí empecé ya a usar como el pelo pa' adelante, ¿no? Como de niñote y soc. Luego ya, este, pero luego, luego, claro, esto fue el 98. Y luego, güey, este, o sea, ya me creció esta parte como, como si es el solito, como un chipellito público terrible, que no era ni corto, ni largo, ni medio, ni nada. Pero fue mucho después, pues, ya fue ya cuando estaba yo trabajando en Azteca. ¿Y en qué ocasión? O sea, no me acuerdo cuando fue y dije, ya, pues, a la chinga me rapó, o sea, ya con las horas. No me acuerdo, aparte, o sea, mis, o sea, estas madres del tío Nacho y la chingada, ya sabes qué te dicen. ¿El milagro colombiano, doctor? El milagro, o sea, el milagro colombiano, que atrás tenías distintos shampoos. Nunca me empecé a injertar pelo y mucho más sin injertar. ¿Te embarraste chile cerrando dos, tres? No, pero la madre está el tío Nacho que llevaba, que tenía hierro, vacilaje, entonces tenías que ponerte la luz de la lumina. Sí, sí. La única parte que me funcionó... ¿Semen, doctor? No, tampoco. De ballena. O de humano, de lo que sea. Lo que me funcionó fueron unas pastillas, no me acuerdo el nombre, esa madre sí me detuvo la caída y me empezó a salir pelón. Pero tenía efectos secundarios. O sea, decían, ¿no? Ni me acuerdo si tenía que tener que ver con el tema del líbido. Ni me acuerdo... ¿Cómo andabas en esa época, doctor? Ah, me voy a ir escuchando como Dios ahora, me voy a ir. Creo que no hago el amor desde que regresé de Qatar, cabrón, tu vida. Bueno, pero está bien, ahorita estás haciendo mucho calor. No te voy a dar un gol. Sí. Ahorita sin ropa, ¿eh? O sea, que me levanto con mocos y tal, pues sí, no, no, no sé, me voy con cargas. Yo llegué a ver ese anuncio del milagro colombiano. Iba a unas oficinas en Santa Fe y tú salías. Sí, no, no, perdón, no, 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 no anuncié el milagro colombiano, no. ¿La pastilla negra de Saguito? ¿Qué anunciabas entonces en esa parte? Era algo de calvicie. Eran unas pastillas, unas cosas, no me acuerdo qué tenían. Pero esas te servían. Y neta que si pusieron cabrón, pero cabrón, cabrón. ¿Y eran caras? ¿Eh? ¿Y eran caras? No me acuerdo si me las daban porque... ¿Por qué? Bueno, me las daban porque yo, digo, las anunciaba y la chinga y tal. Sí, era cuando apenas se hablaba de... Porque luego era un mito, puta, hablar de la calvicie, de pinche pene y tal. Y luego se ya se volvió como parte de la discusión. ¿Te acuerdas, Cristian, cuando el doctor empezó con su patrocinio de las láminas del amor? Las láminas del amor que le hacían los ojos de sapo. Le ponían los ojos de sapo. Le dije aquí a... Le aceleraban la sangre. Sí, eso es eso. Lo que hace es vasodilatador. Entonces te corre sangre por todos lados, ¿no? Sí, sí. Te puede ir para cualquier lado. La oreja, la chingada, al horto, casa. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Profa Bucetín? Ahora, güey, como decía el güey José Ramón, toalla playera, cabrón. ¿Te estabas así? O sea, podías pim, pim, pim. O sea, ¿cómo era? O sea, te eyaculabas. Y seguía. Así se llama eyaculabas. Sí, sí, sí. O sea, no es un tema, ¿no? Y pim, y siguiente jugada. Como yo digo, güey, mis pinches. Como le digan los demás, siguiente jugada, pues yo pim, siguiente jugada. Y ya la tercera, pues ya, ya, las quinto, pues ya, la chica. Güey, sería una dependencia de esas madres. Le hablé a este cabrón. Le dije encantar, se me olvida. Le dije, güey, no, viene mi señora, tengo que cumplir cabrón. Porque nomás estábamos dando las targas en catargas entre el pinche. La madre está el gripe, el cabello, el cansancio, las desverancias. Y ya, puta, güey, tráeme droga, cabrón. Yo no andaba ya muy mal. No, todo va. Ya veníamos de bajada. Y la rosca dice, voy pa' allá, chingale, aparte sin hijo. Y pues ahí si cumple, ¿qué cumple? Le dije, este pendejo, mis pinches láminas. Ya no las venden. Ya las sacaron del mercado. Están prohibidas. Vas a ir a la coja, me tiró un pinche. Le dije, ay, no, ay, no hay pendejo. Me tiró un despinte. Esto no se llame, ya está afuera. Y coge prisa. Y dije, este pendejo coge. Allá no hay ni coge prisa, mi amor. No, 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 pero no, que las buscara acá, que me las llevara. Este voy llegó, no, llegó un mesado, 10 días después. Te llevo otro tipo de medicamento. No me llevo nada. No, se flipó, ya se me dio. Bien, 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 doctor. Sí, cumple cabrón. Todo natural, todo la cumple cabrón. ¿Qué no ha de haber? Se rumora que quedó ha de haber súper cabrón. No, mi vieja ya me había venido y corría, cabrón. No, que no, picharros cabrones, no, mab, lo que venimos de solteros, pues no jodas. Tenemos poco chance de estar de solteros, güey, no me jodas, madre. Ah, pues sí lo dice. De hecho, cuando vas en el consultorio del doctor y la sueltas ahí, llegó la rosca hoy y pim, cumplí. No, bien, bien, bien. Y luego al otro día en la mañana en la regadera, muy bien. O sea, no me comodió. Luego en un día ya con los 18 hijos y me pinche concuyo, me pinche el hijo del novio de mi hija y tal. Ya no se podía, pero en Jordania pim también hay pim, cabrón. Ah, no, te cayó bien la vacación, doctor. No, bien, me subió. Ahora, pero es que me desgaste todas las balas porque no estoy viendo acción, cabrón. O sea, estamos ahí en principios de marzo y no me toquen los huevos, ¿no? Tienes demasiados partidos, doctor, es el problema. Oye, llegué medio bronquitis que vamos a pensar que ahí, no tengo ganas, güey, ni de saludar a nadie, güey. Llegué el 10, 15 días de bronquitis. No, porque una semana estuve más o menos bien, aún me vino el pinche, güey, se vino la noche. O sea, vamos a pensar que enero, ¿no? Sí. Y enero no hay manera, güey, ni aplaudiendo. Es la cuesta, la cuesta. Ni aplaudiendo. Pero ya en febrero no mames, güey, ¿no? Sí, febrero ya podías. Oh, no, vamos. Ah, porque en cantero. Febrero loco, marzo, otro poco. ¿Cómo es este pedro? Pero va empezando marzo. Enero no es básquet. Sí, estamos empezando, estamos. Sí, sí, sí. No, 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 vamos. Ahora, doctor, fue el único que no se enfermó en Qatar, ¿eh? Yo creo que de las 100 personas que conocía fue el único que no se enfermó. No, no, pero si tú eres así, me pongo un poco la voz. O sea, normal, estamos todos bien jodidos. Cristian casi se muere, güey, ya sabes. Vargas, que vargas. 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 Si lo sacan ahí de cerca, si lo sacan a la calle ahí del hotel. Ahí está. Ahí está. No, no, bueno. Oye, sí, pero que a Vargas hasta le dijeron. Oye, no voy a decir porque, no, ayer estuve, estuve. Bueno, y voy a hablar, pero en la comida. O sea, pero a Vargas sí le dijeron, ¿no? Usted llegue a México y revísese, porque no mames. No, sí, por la parte, güey, la habían operado del corazón. O habían tenido un tema de un... Sí, le dio un infarto. Infarto. Yo después fui a su hospital que él fue. Él tenía un tema de piedras, creo. Ah, eran piedras en el río, claro. Y dicen que eso duele su persona. No, no, güey, mi papá tenía. Y el güey, o sea, se tiraba al... No puede ser pipí, ¿no? Te tirabas al piso en dolor, se te retorces como pinche el exorcista. Sí, sí, o sea, no puede... Campos tiene. O sea, Campos te explica esa madre que es una mamadice, güey. No, es la única cosa mala que tiene en su vida. El güey tiene piedras en el río. O sea, tu cuerpo las provoca. Yo duré como 20 días enfermo también, ¿no? Tú llegaste, pero tú volaste con el bicho, güey. Sí, sí, no. Ese güey tuvo el bicho todo el día. Sí, esa pendejo. Y voló con el bicho, güey. En las instalaciones y todo. Ese güey fue. Ese güey fue. Y llegó a mí con el bicho. Pero a ti no te fue tan mal regresando, ¿no? No. No, pues es que físicamente. Físicamente estoy en chula. El tenis. Aquel güey estaba destrozado. Ahora ya juega pa del tenis. Ya, 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 ya. Ya montamos a pa del tenis, con pechuras. Lo que me costaba ya era el tema de la tosía, güey. También se era el pedo. ¿De tosía? Pues sí, tosía. Yo me acuerdo que le fue a llevar un jarabe que a mí me sirvió mucho. No, no, jarabe sí, malo. Jarabe de qué era. Yo me tomé las vasitas de saíto que daba ahí. Jarabe de palo. Y el guerrero. Ah, caray, no hacer un grupo. El pendejo del guerrero que agarra en sus piches shots estos de jengibre. Pues ya fue al final, ya. Sí, ahí en el monoprohíbe. Estaba chingón, sí, sí. Cúrcuma y jengibre. Eso sabía, cabrón, sí, sí. Pero aparte estaban lindos en el botecito de perfume chiquitito. Estaba poca más. Ahora, ¿Zaguito no se enfermó? ¿Zaguito no? No, tampoco. No, no, no. ¿Te ha hecho un roble, Zaguito? Porque Chacón sí se puso malo al principio. No, no, mame, Chacón, cabrón. Pero entre que el güey perdió la acreditación no llegó un puto partido, le bajaron su cuenta. No, le bajaron su Instagram. Ah, estaba deprimido. O sea, el güey se pidió deprimido. O sea, no sé si se enfermó. Estuvo deprimido. Cinque días, ¿verdad? Que eso también es una enfermedad. Sí, sí, es. No, no. Entonces, también estaba enfermo. Sí, se enfermó. Bueno, estaba hecho caca. ¿Cuántos días? Que no había la boca. Y dices, güey, bendito Dios, cabrón. Venga. Vienes cagando todo el día, güey. No, mame. Y cerraron este parque de plazas de Sésamo, que era mi sueño, güey. No, güey, pero tú me dirás, cabrón, estamos hablando del estadio de Veracruz, hijo de puta vela. Esto es como la feria, mamón. Sí, sí. Aguamundo. ¿Cómo se llamaba el de satélite? Divertido. ¿Fuiste divertido? Como, güey. No, ahí vivía. ¿Qué, no? El director fue a Escatorama. Ya deja divertido. Escatorama. ¿Ese es donde estaba? ¿Ahí? No, mames. ¿Ese era? Así llamaban. Luego lo que llamaba Divertido. Y ahí conocimos la telaraña y esas madres que te ponías unos pinches ligazos, cabrón, quemado con los costales. Ah, los costales, güey. Salías con unos pinches quemaduros de tercer grado de tu cama. Los costales eran costales, neta, costales de maíz, cabrón. Y tenías locar. Y telaraña hasta pendejabas y bajabas tres pisos de putazo, güey. Y si no te ponías un churre, pero si no podías bajar, cuando bajabas de uno a otro, unos pinches ligazos en la jeta. Y no, 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 mames. Llegabas a tu casa a putearísse, era una cosa que después te pasó. Es que atoraba, cabrón. Sí, sí, sí. Ese lugar estaba padrote porque estaba más cerca de mi casa. Y luego tenías ya la pista de hielo. Y tenías go-kart. Tenías go-kart. Y ahora tenías ya la pista de hielo, que no sé si ya la... Sigue, 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 sigue. Al lado está el bazar. Ahí entrenabas, se basaba en los madres, que ahí íbamos a compararnos. Bueno, yo no mames, ¿no? Pero ibas a padrotear a ver los bans, porque te alcanzaban, ¿no? Bans. Bans. Y las trappers, keepers que ahí te las ponían en la primera... Es que todo eso lo traían de fallecca. Sí, todo era. Yo ahí compraba mis videojuegos. Sí, pero al pasar lo más, creo que está igualito que hace 200 años. Sigue el lugar donde te vende la chela, sigue el mismo señor. Espantoso, porque siempre fue muy pinche. Pero había de todo, no sé qué hay ahora, güey. Igualito, doctor. Ay, yo fui a yuquero. Ay, yo fui a yuquero. No me alcanzaba, cabrón. Si vas allá. ¿Y tuviste trapper, keeper tú, o no? Sí, al final luego logré tener una. Sí, yo también tuve una. Bueno, yo tenía una, ya ves que eran los modelos, ¿no? Sí, claro. Una me acuerdo perfecta. La última, bueno, tuve dos. Y una me gustaba un chingo y esa ya sabes, luego la estiré hasta que... Sí, 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 que ya quedó un chingo. Ya, 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 ¿no? Este, tuve una que era un güey surfeando. Era en colores como turquesa con lila morado, la chica. Y era un surfer. Y me gustaba, esa estaba buena. Pero degradado, ¿no? Azul con morado. Esa. Exactamente. Esa estaba buena, güey. Bueno, me gustaba. Seguramente era de las más populares y baratas, güey. Pero, pues, es la que yo tenía. No, no, pues, era el mismo precio. Estaba padre, güey. Porque mi hermano tenía la del Lamborghini rojo, que era más cara. Era, 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 era cabrón. Sí, sí, estaba buena. Y también también venían los, los folders. Folders también. O sea, esa que era un pedo, cabrón. Si volvía, no bajé el pedo. La que se quedara sin tener una puta hoja de ahí, güey. Todo eso traían, o sea, los dulces también. Ay, el doctor usaba su, su Swatch. Pero él usaba Swatch Swiss. Mientras que uno usaba humildemente el Swatch Quartz. Pero aparte me compré, me compré el Swatch que traía una botella de Coca-Cola. Güey, ese, como le dice Largón, de su puta, por ejemplo, la pinche loco lo estiré, cabrón. Puta, güey. Se volvió, se volvió Sprite, creo, la pinche. Se volvió Light. Se volvió Light. No, no, ¿sabes cómo la usé? Sí, puta, sí, sí. Me voy a dar una pinche vuelta. La verdad es que es un pedo entrar porque, güey, entré que entrar. No, estaba sus Top Siders. Top Siders, sí. Top Siders, sí. Con su, esta cosa volteada, así, con su Valenciana. Ah, sí. ¿Te acuerdas, güey, de los, claro, los dulces también era un elemento importante? Siempre había dulce americano. La suita, era, ¿no? Y todos los chocolates. Las mambas. Todos los milky, güey, todo eso. Sí, claro. Ay, tómame, tíralo, güey, ¿no? Antes de ser. Un pedo, por fin, claro. Los dulces eran un elemento importantísimo. Casi al nivel de la Trapper Keeper y los refrescos, güey. Ah, el Dr. Pepper. El Dr. Pepper traían, además traían Tam, Dr. Pepper, traían una cosa que se llamaba Shasta, que era de distintos sabores. Sí, pues, ¿cómo no? A mí el Shasta de, de... El ponche, el ponche de frutas, puta, me encantaba. Pero, ¿y dónde conseguías tú eso, güey? Porque tampoco en Toluca había. Pues, la pendejo, la fayuca de Toluca llegaba antes. Pues, somos la capital del estado, estúpido. Ustedes son, ustedes son la escoria. Ustedes son la escoria del estado, güey. Ustedes son los que no nos permite... Subir, güey. En Toluca, cabrón. Somos la capital, pendejo. La fayuca en Toluca, en la parte... No mames, chichicabrón. O sea, ¿y cómo se llamaba el lugar? ¿O qué pedo? ¿El que llegara primero hasta arriba, ¿el Nevado, güey? No, no, no. Arriba de la colonia Sánchez, se llama. Ahí estaba la fayuca. Y ahí yo iba con mis falluqueros. ¿Y usted fue en la primera conferencia? ¿Cuál? Conmigo. Esa crowd plaza. Hay que lanzar... Se ve, güey. ¿Por qué no se hagan una placa? ¿Por qué no se hagan una placa de 100 representaciones? Está a punto de derrumbar. No, como esas del teatro. Entonces, abrimos una cortinita y sale la panca. Aquí, doctor, en tu presentación número 500. Pero hay que invitar, como siempre invitan a alguien a que dives en la placa, ¿no? ¿A quién quieres invitar? Yo pienso en Silvia Pinal. Yo también. ¿Sí? Doña Silvia Pinal. Aquí me gustaría, ¿no? A Blanca Guerra. En la calle de atrás, aquí me hubo un foco de farsantes en el río. ¿Cómo se llama ese lugar, güey? ¿Qué pasa de qué era, güey? Era como un palacio de los deportes, pero chiquito, me acuerdo. ¿Qué hicimos? Farsantes. Un show de farsantes. Que llegó el empresario, que es un güey acá muy conocido. ¿Quién era un como influencer y todo? Que nos dijo, ¿qué onda, cabrón? Digo, pues has perdido hasta los pantalones con nosotros. Bueno, o sea, así es el negocio, güey. Ah, sí, claro. Sí, sí. Él da charlas, digo, no sé cuál sea su show. ¿Pero qué se la rompe? No, es un comediante, sí. Sí, le damos una basura. En Estados Unidos y tal, ¿no? Oye, doctor. Mike Salazar, Mike Salazar. Y cuando eras futbolista, ibas al Bazar, ¿no? Ah, ya. Güey, o sea, yo vivía ahí en satélite. Tío, ¿qué ves que? Ahí está el Atlas, doctor. Ahí está el Atlas. Ahí está la cultura del Atlas. Ah, de fecha. Ah, yo también. Ya vino siempre el tiempo. Se están expandiendo. Es el hombre cargando el... Ah, güey. Ahí está el venido, güey. Frente de la pulga del río. Ahí está aquí atrás, ya lo vi. ¿Qué, güey? Es ese domo, es ese domo. ¿Qué domo? Es el río 70 y algo se llama. Río 70, es ese. Aquí el doctor también le dio amnesia. ¿Por qué? Recibió un golpe fuerte. Aquí en Montenegro. ¿Qué hice? Cuéntanos. No, nada, nada. No. Eso solamente es para entendidos. Gracias. Nos vamos a quedar con la duda. No, yo no me acuerdo. Más de uno no se va a quedar con la duda, no. No diría, pero no me acuerdo, güey. No, no, no. Por eso tiene amnesia, ¿ves? No se acuerda. Le dio amnesia. ¿En un partido de fútbol? En varias visitas. Ya me estoy acordando un poco. Ya se está, ¿ves? ¿Ves? Ya se está acotando. Bueno, o sea, me acuerdo del lugar, pero no me acuerdo del lugar. Macías que es así como de, no, por mi culpa, por mi culpa. Velo, 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 ¿cómo está? Macías ya agarra todas, güey. Todas. Las físicas, las verbales, todas. Sí, súper mala persona. Sí, eres bicho, güey. Oye, está el peor, güey. De todo. ¿Qué te pasa, güey? Soy rápido, ese pedo. Hemos llegado. ¿Qué es la verdad que está hoy? Está mal. ¿Alfombra? Casi cuatro meses fuera como Neymar. ¿Qué te pasó, güey? Nada, hablando de Neymar, me tropecé con la alfombra. Mal borrador. Tendremos sorpresas próximamente, no voy a adelantar nada. ¿De Neymar? No voy a adelantar. Está retirado, Neymar. No voy a adelantar nada. Que Macías adelante algo si quiere, si tiene huevos. A Macías que tiene su club de fans, ¿eh? Que siento que la gente sí me extraña. Sí, 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 hay comentarios ahí de dónde chingados estás. La gente me extraña. Aunque soy pésimo en la cámara, en el audio, en el guión, en casi todo. Yo pensé que en la cama, sí, también. También, sí, sí, en la cama, hija, cabrón. Siento que el doctor quiere probarme. Quiere probarme. Luis, su señor ha confirmado que este cabrón en la cama es... No, no. No es una pinche foca. No es focas que me bajan viendo, por favor. Luis dice cosas que la gente cree, güey. No, 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 no. Cuando usted ve una foca ahí revolcándose afuera, que le cuesta trabajo así. Fíjate, ayer me agarré a mamadas, no sé... ¿A con quién? Ah, no. Voy a pedir, por favor. Voy de vez en cuando, sí, no, pero voy a, voy a, voy a por ahí. Ah, chinga, o sea, David Feitel son dos... Explicándole un pendejo. ...peleándose en el put... Y entonces, como usted, yo estoy tagado, me maba su pinche conversación, muy educada, aparte, muy fuerte. Muy educado, sí, no insulto. Muy elevado. Yo cuando insulto, insulto con palabras soeces de nivel. Pero, pero no me toquen los huevos, cabrón. O sea, ya Feitel son dos, Feitel son bis. Lo que pasa es que te taggaron a ti, pendejo, diciendo que éramos unos, este... Resentidos. Resentidos y... Con falta de autografía. Sí, entonces, le puse, no entendió el sarcasmo, le dije, son las con Z. No, o sea, como de, está pinche resentidos, contra para comer, no sé qué. Y le dije, son las con Z, nada más. O sea, ese era el tema. Pero empezó a mamar, entonces, quise desmitificar y tratar de educar a un cabrón, pero pues está claro que no lo voy a lograr. De vez en cuando, entro en esta pinche inercia muy pendeja de mi parte. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, no sé. Generalmente, o les mando a la mierda, o bloqueo, o no hago caso. ¿Te contesta? Pero ya muy pocas veces contesto. Y cuando entro en un debate en donde un güey por lo menos no insulta, podemos platicar un poco. No lo pretendo convencer. No lo voy a convencer, está clarísimo. Pues si el güey está cegado y... Y aparte tiene este tema, doctor, en donde esto está totalmente establecido y es a lo que yo quería platicar. Ah, ya se le va el avión, ¿no? No, no, es que por eso tomé el tema. Por eso tomé el tema. En donde dijo Macías, el doctor dice cosas que la gente cree. Con respecto a su tema sexual, que es malo en la cama. Es una poca. Yo no sé si se llama en la cama, pero dudas no tendría. Nada más de verlo, uno nota que igual y no... Tranquilo, güey. Pelón de Pornhook, seguramente. ¿De qué? Pelón de qué? De Pornhook. ¿O Pornhook? ¿Qué es un restaurante? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Es como el kale? ¿El kale? ¿El kale? Bueno, no importa. ¿Quieres un... ¿Puede destacar? A ver, Pornhook, de Pornhook, dice este güey. Bueno, aparte está mejor porque así no te censuran. En el Pornhook, cabe destacar que yo nunca presumo de actos sexuales, ni mucho menos. Quiere decir que soy un güey de mediano para abajo. Pero Macías, ahora resulta que cuando uno lo ataca, el güey se indigna como diciendo no, 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 soy Calígula, no mames, ¿no? O sea, soy emperador de Roma y con caballos y contra mi hermana y contra... ¡Para, cabrón! El dos minutos. ¡Para! Bueno, me dicen el dos minutos. O sea, el pinche emperador romano Calígula, allá, ¿no? Que hizo, este, ministro a su caballo, no me toques los huevos, en fin. Bueno. Entonces, el doctor dice cosas que la gente cree. Y entonces, cuando me agarró mamadas con este cabrón, le decía, güey, porque empezó a mencionar, porque ustedes tienen línea y les pagan para que digan eso. O sea, un recalcitrato americanista, ¿no? Adorador de Paco Memo y la chica. Entonces, yo simplemente le mencionaba al cabrón, eres brillante, muy inteligente. Qué bueno que tú no eres de esos güeyes que se dejan llevar por esas mentes macabras. Porque ustedes mueven como si no supieras que tus opiniones mueven más. Le dije, qué bueno que no te dejas engatusar por estas mentes perversas con oscuros intereses por detrás, que movemos masas, movilizadores de masas, cabrón. El doctor es un movilizador de masas y no se da cuenta que es un movilizador de masas. Sí lo es. Entonces, si el doctor dice que más es un pendejo en la cama, es un pendejo en su casa. O sea, lo digo yo, lo dice el profesor de tenis. Dicen, dicen digo. Ahí está. La gran última frase de Jorge Campos. Dicen digo. Y yo estaba buscando fotos. ¿Qué buscas, güey? ¿Yo? No, 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 este güey. Estoy buscando la dirección que voy con una preocupación de este tráfico. Ah, bueno. Se te va a armar ahora sí. Güey, pero la cervecería no está por... Nuestros amigos de Pecate se pueden empezar a molestar. Una vez más. Con más, una vez más. Ya sabes esta capacidad que tienen estos dos de enestarnos así con personas. Nosotros que nos hemos hecho absolutamente nada. Este Julio César Augusto Germánico Calígula. Ah, le habrás enseñado, güey. Julio César Augusto Germánico. No es Maximus. Alias La Foca. Ah, La Foca, La Foca la Calígulesca. La Foca Macías. Ya no es la Poquito, por favor, ¿eh? No, mames, Macías. Estás hecho un desastre. Tendrías que venir más seguido porque no tenemos a quién bulear. Y más allá de que yo sé que bulear está mal y no lo hagan en su casa. Nosotros como nos llevamos pesados con Macías, Macías termina por aguantar. Macías... Ya está curtido. Hay que aguantar, también es divertido aguantar, ¿no? Porque luego ya la gente ahora es muy sensible ante todas estas situaciones. Y si no aguantas, pues bloquea. Exactamente. Bloquea y no sigas lo que te es nocivo. ¿Cómo? Yo tendría que bloquear a ti, doctor. Bloqueme, bloqueeme. No tengo pedo. Es más, me harías un pinche favor si me bloqueas. Así ya no sé de ti. No usamos redes para decirte cosas. Te las decimos a la gente. Así es. O un WhatsApp. Pero siempre es algo fortalecido. Esto es bien, fortalecido. Mi doctor se necesita un alcancello con orgullo. Güey, pero viene chope. Se empachó. Y me dormí 10 minutos cuando estaba... No, no. Pensé que estaba temblando. Es que eso está mal, eso está mal, te voy. Ya sé, güey, por eso, pero... La carne es el punto, güey. Es por eso. No podía ya, y me caía ahí. Jalen los pellejos. Sí, sí, la madre esa para los niños. Es para que lo del empacho, sí. Ya no debe de comer carne al... Bueno, comí esos frijoles con veneno. Esos te mataron. Y luego el otro comí, ¿qué fue? Y la, este... El aporreado. El aporreado. Es una maravilla. Y el queso con... Me agarro, está bien. Sí, sí. Sí, se te encanta. Con choricera, ¿no? De hecho, en realidad estaba pesada la... En realidad, no sé cómo no estamos todos como el doctor. Sí, no, no. O sea, va por ahí. O sea, pues ustedes también. ¿De poca madre, doctor? Sí, pues es que nadie nos metimos el plato de frijoles como tú. En dos segundos. ¿No viste cómo los agarró todos? Y la carne del doctor caminaba. Tanto así que dijo... Sí, pero esta es una cruda. Ahí va a tocar. Se chingó un sashimi el doctor. No, no. No saben comer la carne. Mira tú, qué bien la sabes comer. Mira cómo andas. Es como la vez del puro, ¿ah? Es como la... La del puro fue histórico. ¿Cuál del puro? A ver, cuéntala. No, la del puro verdún. No, la del... En Buenos Aires. En Buenos Aires el doctor en Recoleta pidió un puro. Pero lo pidió en un Oxxo, cabrón. Digo, con el respeto que me merecen, pues no puedes comprar cuando el doctor quiere un puro de alta gama. En el Oxxo. En el Oxxo te pueden vender otras cosas, pero un puro, pues no. En el Oxxo, en ese tipo de lugares, o sea, no importa. Bueno, bueno. A ver, es un kiosco tristísimo. Es un kiosco, el kiosquero, en cualquier momento nos asaltaba, güey, el kiosquero. Tiene una cara de ser de Boca Juniors, terrible, terrible. Y le di... Pero aparte lo mejor de todo es el... ¿Ya ves cómo te venden humo? Había dos, ¿no? Se ve que no nos había pedido nadie en su vida, pero este güey... Secos, ya estaba, ¿no? Alguna vez alguien le pidió y compró. Yo no soy bueno, no estaban malos. Toma, toma, doctor. Está hablando, doctor. Ya estás como masías. No, no, pues... Yo no sé ni más de puro, pero o sea, no estaban secos. No se tocaba si no estaban secos. Claro, tenía medio refrigerado, yo qué sé. Y de pronto, tenía dos. Y el doctor agarra ahí, ¿este le parece bien? Y el kiosquero pasó de ser... Eh, ¿qué hace? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Es una magnífica decisión. ¡No mames! No, 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 un bendumo total. Veríamos que de... Del Panteón, de la Recoleta. Del Panteón, del Panteón. Pues yo creo que esta historia la han platicado 70 veces. 70 veces, pero el Abad como no conoce nada de estas historias, quiero travesar. Sí, ya. No, la vez pasada me acordé, güey, de estas Pato Aventuras, una vez en el Estadio Morelos, que también ya lo hemos conversado varias veces, pero para que cuando vayas con Giovanni... ¿Tú ahora ya le dices? Ya, ya, ya. Cuando vayas con Giovanni, fantástico floor manager que tenemos, que te cuente, o el mexicano antiguo, el Pato, que te cuente el día que salvamos la cartera del doctor, el saco del doctor y los bienes del doctor, madreando a un aficionado que se había robado el saco del palco de Azteca en el Estadio Morelos. Mi querido Gio, cuéntanos esa anécdota en Morelia donde le roban el saco al doctor. Bueno, unos años atrás cuando transmitíamos todavía a los monarcas, el palco de transmisión en el estadio era al centro de la cancha, y un palco muy, muy, muy reducido. Por lo cual, cada vez que iniciaba el partido cerrábamos la puerta porque era el cruce también de la gente, del aficionado común. Cerrábamos la puerta. Ya cuando empezaba el partido, abríamos la puerta para que tuviera ventilación el palco. Lo reitero, era muy reducido. Recuerdo que estaba el doctor García, Cristian y Emilio Fernando Alonso, esa transmisión del partido. Y bueno, teniendo la puerta abierta, cruza un aficionado, que por cierto no era de monarcas, y se mete. Y se mete tan amablemente que decimos, bueno, está permitido para que vea cómo es la transmisión. El palco tiene un cristal que da hacia el campo, y quien se da cuenta es Cristian. Cuando este señor que entra, se despide, bueno, nos dice adiós, pero saca el saco. Pero nadie se dio cuenta, quien se dio cuenta fue Cristian, a través del reflejo del cristal. Me volteé, me hace una señal y le digo, ¿qué pasó? Se llevó un saco. Y cuando salgo se echa a correr, entonces ni siquiera fue por error, realmente se metió, vio y dice, aquí es mío, se echa a correr. No, hombre, de aquí que lo alcanzamos, pues lógicamente el enojo, la molestia, pues yo llego y la agarro, sin saber, creo que este señor ya iba medio, pues aquí con algunas copitas, nos caemos, llega Cristian, no hombre, pues ni, si no me quito también a mí me toca, nos lo surtió, pues lógicamente no es válido ese tipo de acciones, ¿no? Ya, total, le dimos su merecido, digo más. Llegó a rematar Cristian, nos paramos, le quitamos el saco y todavía llega un compañero, el microfonista, le apodo el pato y le diga, sí, pues yo también voy, y ahí lo dejamos completamente, ¿no? No lesionado, pero sí con un, estate quieto porque no es, no es válido su acción. Lo importante es, deja el saco, lo que llevaba el saco, sí, llevaba las llaves de la camioneta con que se movía Luis, Cristian y Emilio y su cartera, donde había cobrado la quincena el doctor, entonces, deja el saco, digo, una ropa, pues total, ¿no? No, llevaba ahí los lingotes de oro del doctor, entonces, pues una anécdota como tantos hemos vivido, pero creo que esa anécdota a quien surgió y afectó y el quien trató de abusar, bueno, recibió su merecido no más de mi parte, perdónenme, del pato, sino de una figura pública y estelar, el mismísimo Cristian, cabrón, ya puede tener un gran recuerdo este, ese tipeo. Millo, muchas gracias. Al contrario, saludos. Salimos corriendo y lo matreamos. Porque el doctor estaba pendejeando, estábamos, luego vas con Giovanni para que te corroboren. Sí, esto lo junto con el Villoas, mañana. Estábamos en un partido en Morelia, yo narraba el primer tiempo, Luis comentaba todo el juego y Emilio Fernández comentaba el segundo tiempo. En ese entonces el palco del Morelia tenía muchas conexiones con la familia Ramírez, se ve que ahí tenían su palco antes, los de Cinépolis. Y los asientos que teníamos en esa época eran como de cine, como de butaca, de una sala estándar, pero muy cómodo, estabas así, no se acostumbraba a ese tipo de asiento, menos en un estadio. Y teníamos un cristal y el cristal era un poco en medio, en diagonal estaba colocado. Si tú levantabas, si tú te fijabas hacia la cancha no tenías ningún tipo de reflejo, pero si había luminosidad atrás y tú levantabas la cabeza, tú podías ver lo que pasaba atrás tuyo con el reflejo de cristal. Entonces ya sabes, como yo soy un bicho chismoso y estoy metido en varias cosas al mismo tiempo. Acaba el primer lapso, el palco era muy pequeño, siempre estaba la puerta abierta, hacía mucho calor, luego la cámara, incluso en Morelia, sacaba la mitad del pasillo para que el tiro diera. Y a veces íbamos hasta el tiro de esquina, ¿te acuerdas? Teníamos que ir a un tiro de esquina a hacer ahí la toma, porque no había espacio. Los palcos generalmente de transmisión de los estadios en México no están adaptados. O sea, los estadios en México no están adaptados para televisión, o ningún parámetro para transmisión. Pero bueno, ya a primer tiempo, a veces gente, ¡ah, que la foto, doctor! ¡Ay, bebe mil ocho! Pasó. Atrás de nuestras butacas estaban otras butacas más, eran dos filas, y ahí se ponía Giovanni, que siempre estaba así viendo, revisando, pasando menciones. A mí me toca estar en el segundo tiempo viendo el partido, y empieza el segundo tiempo dos minutos. Y yo veo que Giovanni salía, venía, había gente que se metía, siempre se querían meter para sacar esa foto, no sé qué. Había tumulto. Y en un momento yo a Giovanni está concentrado por acá, y hay un cabrón que se mete, y los sacos estaban colocados en los asientos de atrás, y al lado estaba la puerta abierta. Es un cabrón, yo veo clarito que se mete, saca un saco y se va corriendo, güey. Entonces yo me quito los audíos y le digo, Giovanni, Giovanni, se acaban de chingar un saco. Me dice, ¿qué, qué, qué? Cuando vi que Giovanni me dijo, ¿qué pasa? Que salgo, y qué pinche Giovanni viene. Y estaba el pato, el de audio, el mexicano antiguo, y mocos, ahí vamos los tres. Lo agarramos, lo alcanzamos, el güey estaba pedo, ¿no? Ya se había puesto el saco, o sea, ya iba corriendo, ya se lo había puesto, güey. Y ya estaba a punto de bajar, se empezaron a bajar, digamos, los... Me dejaron el caracol, a la altura más o menos del área grande, y que me la aviento con una pinche patada voladora. ¿Tú? Sí, güey. ¡Sac! Y luego ya cuando... Yo dije, no mames, ya lo detuve, y llega Giovanni, moco, y llega el pinche, el mexicano antiguo, pero como si fuera el perro aguayo, ¡sac! Una madriza, y le agarramos el pinche saco, el otro, ¡qué me da, le chingas tu madre! Y ya me agarré el pinche saco y regresé, no sabía de quién era el saco. Aquí en el Oxxo pueden comprar el... Ya se la van a conseguir, gracias. Gracias, muy amable. Y al final de cuentas regresamos con el pinche saco y decíamos, puta, pues ¿a quién fue? Ya sabes, el pinche doctor. Las tarjetas de crédito, la plata, las llaves de su pinche coche, todo estaba ahí. ¿Y llave celular y todo? No, todo, todo, todo. No trajo las escrituras de su casa como salito de milagro, tenía todo. ¿Todo? ¿Y tú diste cuenta? No, este güey se enteró el minuto 98 Cuando estábamos ya en la camioneta Le digo, güey, no supe No, nada más vi que te fuiste Le digo, sí, cabrón, ya vendré todo Y salimos, cabrón A madre de un cabrón Y llegó la policía No, ya no supe, yo nada más tiré la patada Vi que nosotros, pum, pum, pum Y el güey estaba noqueado Le saqué la pinche saco Y pues yo ya me regresé a la tradición, güey Digo, no me necesitaba ni mucho menos Pero pues volví con lo que estaba yo buscando Que se habían chingado Y ya después ya no supe Ahí tienes que preguntarle a Giovanni ¿Qué carajo pasó después? ¿Y las menciones, ya las dabas tú o qué? No, no, pues ya no me acuerdo O sea, no había tantas menciones como ahora Y en donde sí le chingaron el celular al doctor Fue en Panamá, ¿no? Me acuerdo que me habló Cristian ¿Se lo chingaron? No, en Panamá, en Panamá tiene razón Por pendejo O sea, lo que te salió al alguien y te bolsearon Pues salimos con toda la gente Es correcto, sí Hace fue un montón ya eso, ¿no? Sí Cuando viajaba, no salió a los partidos Y eliminatorias de visita Fue la eliminatoria para Rusia, ¿no? Sí, como 2016 Sí, por ahí Ahí en el estadio de Panamá Había mucha gente Y este güey salimos todos ahí O sea, veníamos caminando ahí en el tumulto Y cuando ya se abre un poco el espacio Para irnos hacia donde estaban esperándonos Para irnos ya con el coche Y estoy No mames mi celular Y se regresa Sí, güey Sí 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 A ver, a ver Agarra Tres mil personas ¿Quién fue? No, pues no Pero eso quiere decir que mi doctor No es muy aprensivo A los otros materiales No, no se ha pegado a los otros materiales ¿No? No, no Es un hombre desprendido por naturaleza Lo que tú sí eres más cuidadoso con tus cosas Yo soy mucho más freak Sí, el doctor ¿No es amarrado? ¿No es amarrado? Sí, sí Hoy Hoy lo Hoy aquí a A Rockefeller Me dijo Es más amarrado Escucha a Rockefeller, güey Miserable este A ver, ¿por qué no hablas tú Este señor Arnault Pinot Señor Elon Musk No, pero deja tú que tengas o no tengas Porque puede ser Generoso si tiene O sea, puede ser macana Sal que tengas O sea, no tiene que ver con el tema de De las economías En general El más miserable de este grupo Sí Es este güey Y el segundo más miserable es el flaco Ah, sí No, el flaco es el peor Los dos De mi flaco no van a hablar Pero ese güey O sea, pero ese güey está bien Porque ese güey maneja ¿Quién es el flaco, doctor? El flaco, qué chingos O sea, es logística Es la logística De todo De todo O sea, pero si el flaco maneja dinero Del canal Y la madre tanto Tiene que sacar los mejores puntos Es el que nos consigue Los viáticos y La hotelería y tal Es miserable como la Y este güey igual Se juntaron los dos El hambre y las ganas de comer Es correcto Pinche flaco A 134 al lado del baño Sí A mí, hoy Bien ¿Qué tal te fue? No, chingos Venías con todos los del Ibero Y los del Tecnológico De Monterrey Sí, me tocó con los del Tec El voleibol Sí, me tocó Que había un torneo o algo así Sí, porque había Ibero ¿Vení a Ibero también? Sí Borre No universidad Pero algo tenía que ver con Sí, es como universidad Por lo que escuché Que sí venían platicando Sí Universidad nacional Algunas cosas Por lo menos como de escuelas Privadas Privadas Yo venía con mi Socio ¿Tu socio? La Corriente Cevichería Nice Karim Platicando muy gustosamente De nuestros 50.000 restaurantes Solo tenemos uno Que tiene ya como 20 Venía aquí a Monterrey A checar La Corriente Cevichería Nice A remodelarla Ah, muy bien Veremos a platicar ¿Y tú venías de Malas, güey? Siempre No, no Pero sí te veías ahí tocar Recibió un mensaje del Rojo De nuestro doctor Ah, ¿ese fue el que te cagó el día? Sí Todo me caga el día Y este Entonces Le dije a ver Que nos había mandado Un mensaje igual a mí Porque yo no podía Escuchar los mensajes de texto Porque chingas Entonces le digo ¿Qué te digo? Y se le empieza a descomponer La jeta como En este Fantástico Este Disco de Benny Barra Que en la portada Aparecía su cara normal Y luego poco a poco Iba Siendo haciendo como un círculo Y acaba todo desmadrado Entonces así se le fue Distorsionando la jeta ¿Cuál es la doctora? ¿La de Tonto Corazón? ¿O cuál es? No, la del primero ¿Del primero? La de No, yo me casé ¿Pero se llamaba Cielo? Cielo Exactamente Yo me casé con esa rola Coloresta Qué romántico doctor ¿Con qué canción estás casado? Cuéntanos Cielo La segunda no recuerdo bien La neta Y la tercera una canción ¿Señor le podría bajar a la música Un poquito por favor? Gracias Y la tercera Yo era un pinche creativo de la hostia Como siempre Un tiempo creativísimo Una chava que se llamaba No sé cómo se llama Chao No me acuerdo cómo se llama Se pide a Chao Tiene muy buena voz Ah, porque tenemos a Chao Que cantaba Puertorriqueño ¿Era puertorriqueño o español? Español Yo he hecho una chava mexicana Y entonces Tú fuiste a la A la entrada del anillo Escribió la historia De cómo era la chingada ¿Cómo no sabemos cómo sí? Rosy y yo ¿Dónde habíamos ido? Y sobre eso Esta chava Hizo la canción Cantamos Bailamos la rola Esa que nos hizo Digamos Como muy personalizada ¿Para qué veas? ¿Y tú? ¿Con cuál te pasas? No mames Yo apenas hice boda El algo nos privó Yo privé de fiesta Yo no hice fiesta Lo único divertido de la boda Fue el burro de la roqueta Que hizo el puto Lumaia Payala ¿No? Hizo el burro de la roqueta Hizo el burro de la roqueta Es un espectáculo Que hace solamente En grandes ocasiones Se chinga dos cervezas Mejilla derecha Mejilla izquierda Ah, sí El burro de la roqueta El tema Yo creo que ya murió el burro Todos los burros En donde le daban Se tomaba dos chelas Así el burro Y luego se ponía una calle En ese entonces No sabíamos que era Maltrato animal Pero hoy ya sabemos Que es maltrato animal Estamos muy enojados Diciendo que pedo Que cuando Que pedo Con la música Y tal Pero si bailaron No, no, no No bailamos ni nada ¿Cómo? No, no, no Mi boda fue completamente Fuera de contexto Fuera Out of the box ¿Era jueza o jueza? Era una jueza Pero Jueza llegó Medio hora tarde Por ahí Estaba porque Estaba bravo La llegada Porque era la parte Esta de Diamante o qué Por donde estaban Las brisas Sí, por ahí Y entonces Un sábado Había tráfico Y tal Llegó medio tarde Pero luego ya La segunda Porque también Estos dos ojetes ¿No? Claire Chevalier De la madre Y el puto Martino La pobre jueza Cabrón Dijo Se va a casar Clarita Luz Cabrón Y Carlos Martínez Cabrón Porque wey Intentó Sobre todo El apellido de ella Que es un apellido complicado Y no tan común Para México Lo intentó decir 14 veces A mí lo dijo de la chingada Y creo que wey Hizo mal el acta Algo le pasó a Campos Que lo dijeron No era problema El pedo es que Legalmente estaba todo mal escrito Entonces Claire y yo Estuvimos 15 días No casados Ah tuviste que arreglar el pedo Obvio cabrón Media hora tarde Ya me imagino Media hora tarde Llegó media hora tarde O sea digo no soy media hora tarde Si no Llegó media hora tarde No Media hora tarde Un poquito tarde Parecía Parecía ser Severamente improvisada O sea yo no sé Que le pasó Y bueno pues ya Dijo cualquiera barbaridad ¿Y quién la consiguió? No pues ahí Ahí te la pone En el lugar fue Si en el lugar Te la consiguen Todo está ahí ya Si todo es Con baro Con baro se resuelve Ahí con el wedding planner Y todo No 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 Y hay cosas que O sea yo sé Del habla de Obregó Porque no puedo ir a A satélite Por ser una concesa Hay cosas que dan En ciertos Que tienen que ir con región Por lo que entiendo un poco Eso me pasó ahí Con mi esposa Los que estamos en Cuerna Y resultó que el padrecito Era fake Entonces cuando Como el hijo de la novia Doctor Como Como Derbez Y como se llama La mamá de ¿Lubico? No la otra Como se llama Que bueno Que la boda Como se había sido fake Resultó que el padrecito Había sido trucha ¿Es tita? Si güey O sea pero en iglesia Católica No 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 Se lo hicimos en un jardín Católico Todo Y llegó un padre De toda madre Yo creo que venía pedo Muy simpático Muy simpático Muy simpático El güey Y todo Y entonces necesitábamos Hacer un trámite Y que nos dicen No es que ese padre No existe ¿Quién es ese señor? No no me acuerdo Ni el nombre No 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 Pero te dijeron Tuvimos que ir a la chingadera ahí de Cuernavaca De Morelos A ver si el padrecito existía Y luego ya con el número de folio Resultó que sí Parece como que el güey Después de nuestra boda Se fue de pedo O hizo algo Y nunca llevó el papel Y pues tuvimos como un año Sin estar casados ante Dios Eso para Macías es gravísimo Gravis Gravis Pero Macías ni se casó Esto podría Eso ser Eso podría causarte Que te eche ¿Y cuál bailaste tú? Yo bailé Por ti volaré ¿Por ti volaré? Mira nada más Mira el Italo Mira el Italo Mira el Jalisquillo italiano Iba a decir otra cosa Pero me la voy a guardar Porque ya no estamos en esta Ya no estamos en Digo muchas barbaridades Pero a veces me contengo Entonces esta me voy a contener Acaba de ser el concierto Allí donde yo te conté ¿Y fuiste no? No lo fui Ni porque bailaste su rola No Ni porque bajaron los boletos Ahí está cabrón Ya llegamos ¿No? Pues ahí Es acá enfrente Ya vamos a la cancha de los tigres jefe Ahí están Todo derecho ¿no? Ah a mí me dijeron que acuerda No 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 Sí ya sé Ya sé No ya sé Nada más que la cancha de los tigres Está derecho ¿no? Sí Ah pues ahí está Para que veas wey No pendejo Para que veas que me acuerdo Y eso que hemos venido Nada más como tres veces wey Bueno el doctor vino como Unas 16 veces a jugar aquí Sí ¿Mete este gol aquí? Sí wey Aquí le metí Uno de los dos goles Que solo le metí a campos Le metí uno de ese De Lomberrana Que le metí con Chivas Contra Pumas En mi final En el Jalisco Y el otro gol Desgarrado Jugamos Monarcas Contra Desgarrado Pero al minuto tres Me desgarré Exacto Monarcas tigres Nos dirigí a Tomás Boy En paz descanse Con que Alex Fernández Me centra Parte interna Pum Mándala a guardar Y digo Ya me voy Y si no me había desgarrado Pero vacunea Ahí está El doctor metió goles En todos lados Era como Lo de los rayados Y la cancha Ahí del TEC Y tal Esto era una joya También venía acá Sí, porque siempre He estado O no Bueno, es que ya no recuerdo Pero siempre ha habido Mucha afición O sea, de que sí Se llenaba el estadio Sí, sí, sí El TEC se llenaba Y aquí Tenemos que bajar Y aquí Y aquí se llenaba También Estos güeyes ya te están buscando Sí, 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 sí O sea, no es que No por ahí Digo, la gran mal entrada Y tal Pero en general Jugamos con esto Bien Vamos a entrar No, no, no El doctor va a hacer Así al lúpulo Va a agarrar Y va a hacer Hace dos semanas Que viene Me pidieron un certificado Casi de virginidad Y ahora Y ahora Y ahora O sea, que te hayas casado Virgen No tienes por qué estar Aceptando que te piden Un certificado de virginidad Cada vez que te den Cada video dice lo mismo Cada video dice Es que yo no le hago mentiras Hola, doctor Mira, ahí están los globos Ahí vamos ¿Qué va a hacer? Sí Es acá adelante A tu mamá Cuando están embarazadas A ver, márcale a tu mamá Para que hablemos con ella No, no, no No, doctor No, no, no A tu mamá Alguna vez le preguntaste No sé, tenía siete años Oye, mamá ¿Y cómo jugaba Luis García? ¿Llegaste a preguntar? Estaba enamorada de él Yo también Sí, enamorada de él Entonces sí, márcale Porque yo estaba enamorada Ahí mismo Pájalo, se tenemos De tu hija Vamos a hablar No, no, no Pena Nos podemos No, no Sí 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 Elia Digo Sí Tenemos otro Elia 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 Viene, sube, sube, sube Por favor Gracias A ver, estamos marcandole a Elia ¿No está entrando? No, como no Ahorita va a entrar Siempre entra Por más que falle La tecnología Siempre va a entrar Ahí está Doña Elia ¿Cómo la va? Aleja Un poco Luis Y habla con Doña Elia Doña Elia ¿Cómo le va? Estamos con Luis García Nos dijo su hija Que usted Sigue enamorada De este pedazo De muerto Obviamente Desde 27 años O sea O sea La triste única Puede haber sido Mi hija Mi hija Es tu hija Ahí está La otra hija Tengo cinco Muy bien Le mandamos muchos besos Muchos abrazos Muchas felicidades Aquí estamos con tu hija Chapeando Muchas gracias Doña Elia Yo también ¿Qué te ha dado? Vamos a cargarse El saludo de 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 Me parece que Doña Elia Ya se estaba Empoderando De más A ver Y tú A qué te dedicas A ti Cuéntanos ¿Cómo te llamas Primero Y en qué Chambeas? Me llamo Nayel Soy de Gente senior En el equipo De Ventas En extensión ¿Cuánto tiempo Trabajar Tomás? Seis años Cuatro meses ¿Y qué Se siente ¿Qué significa Trabajar Aquí? La verdad Es que Es una experiencia Muy bonita Y pues Tener Conocer Al largo De Este tiempo Mucha gente Me ha He hecho Super Buenísimo Muy bien Muchas gracias Un placer Muchas gracias Ahí sigue Viendo ¡Voy por solo! ¡Voy por solo! ¡Suscríbete! ¡Voy por solo! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video